Este programa es presentado por Florida National University, desde 1982, abriendo las puertas del futuro. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí, analizando los escenarios previstos para Venezuela desde distintos puntos de vista, desde diversos ángulos, y es que también, además de las sanciones que aplica el gobierno de Estados Unidos a través de lo que pueden ser estas investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y también supuestas vinculaciones de altos funcionarios del gobierno de Venezuela hacia el narcotráfico, también existe otra posible sanción que se podría aplicar desde el gobierno de los Estados Unidos hacia la producción o el sector petrolero. Esto, de acuerdo a una fuente fidedigna de un reporte periodístico ofrecido por la agencia Reuters. Así es, y para ver justamente de ellos, de cuáles podrían ser las consecuencias de esta posible decisión, porque tal y como lo señalaba, fue una fuente de la Casa Blanca que renunció a la agencia Reuters. Entonces, tenemos vía Skype al economista venezolano José Toro Hardy, experto en materia petrolera, con quien nos gustaría hablar un poco de cuáles serían esas consecuencias que pudiera tener para el régimen como tal venezolano y también para la población venezolana una posible sanción en el orden energético. Bienvenido. Muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, mira, realmente lo que pasa es que Venezuela ya se ha salido de todos los causos democráticos del gobierno de Venezuela. Ya allí no se respeta la Constitución, ya allí vemos al gobierno, al régimen, tratando de promover una constituyente al margen de la Constitución que desde luego colocaría ya a Venezuela en un ambiente francamente de dictadura descarnada. Frente a esto, la comunidad internacional se está preocupando. Durante mucho tiempo nos ignoraban, pero ya este no es el caso. Actualmente la comunidad nacional está muy preocupada por lo que ocurre en Venezuela. Vemos las sanciones que se han venido aplicando desde los Estados Unidos a personeros del régimen, sanciones que todo va a entender que se van a incrementar a muchos otros funcionarios, pero ahora se plantea la constituyente de sanciones a las importaciones petroleras desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Para Venezuela eso sería gravísimo. Venezuela exporta actualmente unos 750 mil barriles diarios de petróleo hacia los Estados Unidos y fundamentalmente lo exporta no tanto a los Estados Unidos, sino a nuestra propia filial 5, que pertenece 100% a PDVSA. Si estas sanciones llegan al punto de prohibir las importaciones petroleras a los Estados Unidos desde Venezuela, bueno, la crisis económica de Venezuela no sería manejable. Recordemos que el 97% de todos los dólares que le ingresan a Venezuela provienen precisamente de las exportaciones petroleras. Y lo más grave es que quizás las únicas exportaciones petroleras que estamos cobrando en efectivo, en dólar, lo hacemos a los Estados Unidos. Ahora, doctor Hardy, cuando vemos lo que usted está señalando, hemos escuchado a otros expertos en donde, si bien coinciden en cuanto al alto porcentaje de dependencia que tiene el petróleo venezolano a la venta de los Estados Unidos y que es el único que le paga a tiempo y con dinero constante y no a través de tratados o pactos hechos desde hace muchísimos años atrás, tampoco es menos cierto si han señalado que pudieran buscar otros mercados a pesar de que la distancia pudiera encarecer un poco el tema del transporte. ¿Habría algún tipo de posibilidad para que el régimen tenga más maniobrabilidad a la hora de tener una posible sanción de este tipo? Sería muy difícil porque actualmente Venezuela está exportando en el orden de 500.000 barriles diarios hacia China y a partir de enero tiene que empezar a enviarle 700.000 barriles diarios. Sin embargo, de ese dinero, de esas exportaciones, nosotros no percibimos ni un dólar. Es simplemente para pagar deudas contraídas con anterioridad y ese es un petróleo cuyo costo de producción lo tiene que asumir Venezuela y que se destina íntegramente a pagar las deudas con China. Hay otro petróleo que se destina a los envíos hacia Cuba y hacia algunas islas del Caribe a través de Petrocaribe, de los cuales básicamente tampoco percibimos nada porque eso se paga 20, 25 años de plazo con tasas de interés del 2% y además fundamentalmente nos lo están pagando con trueque. De manera que de ahí tampoco percibimos nada. Después viene el consumo interno de Venezuela que está en el orden de los 550.000, 600.000 barriles diarios que utiliza buena parte de nuestra producción pero que como se vende bajo condiciones de subsidio no le aporta nada al Estado. No hay en este momento mercado. Recordemos que básicamente hay un excedente de oferta petrolera en los mercados internacionales. Eso es lo que ha llevado a la caída de los precios del petróleo, eso es lo que ha llevado a la OPEP y a Rusia a decir que van a renovar los recortes petroleros que se han aprobado el año pasado para tratar de secar un poco esos excedentes de petróleo que existen en el mercado. Ahora, doctor, tomando en cuenta el escenario tan triste y poco, digamos, prometedor, tomando en cuenta que estamos hablando de 500.000 barriles de petróleo que se van con destino hacia China, de lo cual no se percibe nada. En comparación con los 750.000 barriles de petróleo que dejaría de percibir por efectos de ingreso por parte de Estados Unidos, ¿cuál es el escenario, en todo caso, tomando en cuenta, pasando a la otra página de la historia, en caso de una franca recuperación de la economía venezolana, pero para honrar esos compromisos que tendría que seguirlos o de alguna manera cancelarlos o pedir quizás la opción de poderlos continuar con lapsos más largos para poderlos pagar? Pero, ¿cuánto tiempo puede tardar entonces la industria petrolera en recuperarse en un eventual cambio de administración en Miraflores? Bueno, el tiempo que pueda demorar la industria en recuperarse depende de cuántas sean las inversiones que sea capaz de absorber. Bajo las condiciones actuales, donde existe un control de cambios que hace muy difícil operar a cualquier inversionista extranjero, donde no existe seguridad jurídica de ningún tipo, donde las condiciones son adversas, sencillamente no hay quien quiera invertir en Venezuela. Ahora bien, si cambian las condiciones, si en Venezuela se hace una nueva apertura petrolera que se requerirá quizás más audaz que la anterior, si en Venezuela se recupera la seguridad jurídica que se le puede dar a los inversionistas, y si entendemos que el Estado ya no tiene recursos para asumir el solo de las inversiones que requiere nuestra industria, sino que se va a necesitar la colaboración de los capitales privados nacionales y extranjeros, ambos, bueno, bajo esas condiciones podríamos recuperarnos. Y podríamos recuperarnos porque el petróleo está allí, nosotros tenemos enormes reservas de petróleo en el subsuelo venezolano. Básicamente, lo que no tenemos hoy en día es seguridad jurídica. Y al mismo tiempo, pues tendríamos que entender que la industria petrolera, que el petróleo es un bien absolutamente globalizado y que no puede Venezuela pretender que es la única que impone condiciones en ese mercado, porque sencillamente lo que hacen es que la ignoran. Y si al mismo tiempo en Venezuela se violan las normas, se violan derechos humanos, se violan la Constitución, se coloca el país al margen de toda la racionalidad moderna, bueno, entonces sencillamente prescinden de ella. Y terminaríamos por enterrar a varias generaciones, todo el mundo después de tener una vida de pobreza. Profesor, ya para ir cerrando, con un año como el que llevamos actualmente, ya llevamos seis meses en donde se habla de un 2.000% de inflación, en donde podríamos entrar en un tema de defaults por la falta de pago con Rusia en esta compra de armamento, cosas que es bien deplorable y bien triste cuando la población está pasando hambre. Y vemos como el aparato productivo del país prácticamente es inexistente, con lo único que tienen para generar algún tipo de beneficio es a través del petróleo. Si le darían esta estocada final a través de estas sanciones, ¿qué es lo que pudiera pasar para los próximos días en el país? Porque sabemos que para que se recupere el país lo primero que tiene que haber es un cambio de régimen, un cambio de gobierno, que dé todas esas seguridades que usted estaba señalando. En este momento, con las sanciones o sin las sanciones, ¿cómo evalúa usted el tema de Venezuela para el cierre de este 2017? Bueno, mire, la economía venezolana colapsó. Colapsó de una manera tremenda. PDVSA, que antes llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo y era el principal abastecidor de petróleo a los extranjeros, a los Estados Unidos, hoy en día está en una crisis profunda. De hecho, PDVSA se ha transformado en la mayor fábrica de inflación del mundo entero. Y la razón es muy sencilla. El déficit en el flujo de caja de PDVSA es tan grande que el Banco Central de Venezuela tiene que prestarle auxilios financieros gigantescos. En ese momento, para poder prestarle los auxilios financieros, el Banco Central imprime cantidades monumentales de dinero. Con ese dinero, PDVSA paga el impuesto sobre la renta, la regalía y los dividendos y esos bolívares se incorporan a la masa monetaria. Eso ha traído como consecuencia un crecimiento desbordado de la masa monetaria en el país. Hay muchísimos bolívares circulando y hay muy pocos bienes que comprar porque el ambiente, la situación de escasez en el país es pavorosa. Esos bolívares que no encuentran que comprar al final del día se desvían hacia la compra de dólares en el mercado paralelo. Y por eso vemos cómo está llegando a niveles impresionantes ese mercado paralelo. De manera que es un circuito perverso a través del cual el Banco Central auxilia PDVSA a través de esos auxilios se emite dinero sin respaldo. Ese dinero sin respaldo se incorpora al circulante en el país y genera inflación y genera devaluación. No puede ir el país, no puede el país marchar hacia ninguna parte en estas condiciones. Pero si además llega a aplicarse este tipo de sanciones que limitan las exportaciones petroleras al único mercado que nos paga el efectivo, bueno, ese colapso se haría realmente yo no creo que ningún gobierno pudiera soportar una situación como esa. Ni el país, ni el pueblo, todos saldrían duramente golpeados. Eso sería una puntilla a lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchísimas gracias, profesor. Era José Toro Hardy, economista venezolano, conocedor del tema petrolero y hablando sobre estas posibles sanciones que pudiera dar el gobierno estadounidense al régimen de Nicolás Maduro, específicamente en no comprar más petróleo en el tema energético y que si existiera algún tipo de sanción de ese tipo pues sería un golpe mortal para la sobrevivencia del régimen. En este momento, sin embargo, también sería un golpe mortal para los ciudadanos venezolanos. Legisladores del sur de Florida con representación en el Congreso de los Estados Unidos ya están sugiriendo este próximo paso por parte de la Administración de los Estados Unidos para restringir lo que debe ser el financiamiento que sostiene a Venezuela pues aseguran que estos recursos van dirigidos específicamente a la represión del pueblo. Tenemos que hacer pausa, no se olviden, por favor, de compartir con nosotros a quien ustedes consideren hacerles saber que nos estamos viendo en Panamá a través de Cable Onda Canal 439 EBTV Miami directamente desde acá, desde el sur de Florida para allá nuestros amigos venezolanos en Panamá. Así es y también nos vemos en EBTV España. Tiempo a hacer pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando... Dando...